En el departamento Magnolia, un par de rubios se alistaban para iniciar su día. Aunque si hablamos con honestidad, solo uno se adelantaba para preparar el desayuno. Y no porque la rubia fuera algo perezosa, pero últimamente trabajaba largos turnos para poder cegar un tiempo de vacaciones con algo. ¡Ay! Y además era sorpresa. Siempre prometía que sería la primera en despertar, pero al ver se la adelantaba. Y no por hacerla sentir mal, sino porque veía lo duro que trabajaba en el Hospital San José. Albert salía de su habitación, pero antes de dirigirse a la cocina se paraba frente a la puerta donde yacía la rubia durmiendo, dando unos pequeños toques en la puerta. ¡Candy! ¡Buenos días! ¡Ya amaneció! Mientras que en la habitación, la rubia abrió sus hermosas esmeraldas sonriendo. ¡Ay! ¡Cómo le encantaba tenerlo como despertador! ¡Sí, Albert! ¡Pasa! Albert, con cautela, asomándose un poco. ¡Pequeña! ¡Muy buenos días! Le decía nuevamente. ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Al mismo tiempo que abastezaba! Estaba rojándose un poco. ¡Ay, perdón! Es solo que... Y el rubio la interrumpía. Es solo que trabajas muchas horas y es comprensible que estés cansada. Y si me lo preguntas, eso no me gusta. De hecho, ya no es necesario que lo hagas. Con lo que me pagan en el zoológico, podemos vivir desahogadamente, Candy. Sí, Albert. Sí, lo sé. Pero así podemos cerrar entre los dos para, no sé, poder salir... Bueno, por si se presenta algún imprevisto, ¿no? No muy convencido. Fruncía un poco el ceño. Sí. Y el hecho de que te puedas enfermar, ¿eso no significa nada? Pero, ¿de qué hablas, Albert? Sí, gracias a ti me alimento bastante bien. En el hospital no dejo pasar mis comidas. Y... Y si eso llegara a pasar, pues... Tú puedes cuidarme, además de que serías un enfermero muy, muy guapo. Albert abría los ojos como platos. Eh... ¿yo? No, como... Perdón. Será mejor que me apresure a hacer el desayuno. Y usted, señorita, será mejor que saliste pronto. No deseo que llegue tarde. Saliendo rápidamente de la habitación, cerrando la puerta... Tras de sí. Ay, pero... ¿Cómo por qué le dijiste eso, Candy? ¡Ay! Se retaba a sí misma. Incomodaste a Albert. Sí, luego luego se vio que no le gustó para nada tu comentario. Ay, tonta. Tonta. ¿Qué es lo que es que para él solo era su hermanito? Ay, como sea. Dando un brinco de su cama para caminar al tocador y tomar una ducha. Mientras tanto que Albert, afuera de la habitación, se encontraba recargado en la puerta. ¿Cree que soy guapo? ¿Será posible que no me vea como un amigo ni como hermano? ¿Será que ya ha olvidado a Terry? Ay, ya. Guau. Déjate de niñería, así mejor ve a preparar el desayuno. Veinte minutos después, Candy salía ya lista para poder tomar el desayuno juntos y ayudar a Albert. Aunque este último nunca la dejara más que o servir jugo, el café o preparar la mesa. Mmm, pero qué delicioso huele. Anda, pequeña, ya está todo listo, ven. Mmm, qué gusto que ambos estemos trabajando así. Poco a poco podemos arreglar el departamento y... Albert se acercaba a ella para poder ayudarla como todo un caballero a tomar asiento, para después tomar el suyo del otro lado de la mesa. Buen provecho, Candy. ¿No te gustaría que pudiésemos salir mañana de picnic? ¿Es tu descanso? ¿O dar un paseo por el lago? ¿Está de acuerdo que nos lo merecemos? ¿Te gustaría? Candy se queda sin decir ni una palabra, pues eso es lo que está planeando para ambos. Hasta... Había veces que llegaba a pensar que Albert leía sus pensamientos, o sería posible que ella misma haya dado señales de esa sorpresa. Albert al ver que Candy no decía nada, se atrevía a decir. Pero no te sientas comprometida. Qué tonto he sido. Tal vez tienes otros planes y yo aquí siendo imprudente. Candy se quedaba sin decir ni una palabra, pues eso es lo que estaba planeando para ambos. Hasta... Hay veces que llegaba a pensar que Albert leía sus pensamientos, o... ¿Sería posible que ella misma haya dado señales de esa sorpresa? Me encanta la idea, Albert. Debo un gran suspiro. Ay, de hecho, ya hace varios días que quería proponerte algo así, pero como siempre tú te me adelantaste. El rubio sonría. Se levantaba de la mesa para poder acercarse a ella. La tomaba de ambas manos. Candy, por favor, mírame. No sabes lo feliz que me han hecho escuchar tus palabras. Por fin mi sueño se hace realidad, Candy. Desde hace mucho tiempo debo confesarte que me he enamorado perdidamente de ti. Y no me atreví a decirlo por el miedo a tu rechazo. O tal vez... Si lo sea porque no sé si aún... Tu corazón... Le pueda pertenecer a... Bert, tranquilo, pero ¿sabes? Me encanta tanto la idea de poder compartir los mismos gustos, sueños e ideas. Y no solo eso, la mayoría de mis compañeras del hospital hasta han pensado que tú y yo somos algo más. Y espero que no te enojes, pero la otra vez cuando la hija del tendero te estaba coqueteando, pues... Pues me puse muy celosa. Y le dije que eres mi novia. Llevando ambas manos a su rostro. Grande acercaba delicadamente su mano a los labios del rudo. Al único que le pertenece a mi corazón es aquí, mi lindo Bert. Sellándolo con el beso más anhelado cargado de amor.